El Campeón de Corazones Otra vez llega la echada, otra vez saltando y festejando Cantando todos con bíber a Jesús Campeón ya se está escuchando Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, Jesús Campeón de mi corazón Campeón, Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Jesucristo, el único campeón Otra vez llega la echada, otra vez saltando y festejando Cantando todos con bíber a Jesús Campeón ya se está escuchando Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, Jesús Campeón de mi corazón Campeón, Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Jesucristo, el único campeón Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, 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 Jesús Cam Gracias.